¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Tenido! ¡Venga! ¡Avanza! ¡Eso! Laj TIME Pasa de Navidad Sube mi cabeza Vido como ruidos y también queremos en tus carreras Por el Valster, Borlín y yo, vamos a acercá value En las presentaciones por mer Draw in windows Joy me desencabel que su tipura y su tim sto don Listo agrabando radoño Yo estoy trabalando Finite SER brotha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!